Pues como ven amigos ya estamos de regreso y ahora con el Capiberra Vamos a ver unos vuelos más al límite del avión Un momentito más vamos a mirar por la derecha rumbo 040 y vamos a iniciar los vuelos Perfecto, si para que vean amigos que velocidad se puede mantener el avión completamente estable y seguro, no es el límite sino es una velocidad segura Ok, prefieres que hagamos primero una configuración a baja velocidad sin aletas y después con aletas para que se den cuenta como funciona Si claro Ok, bueno ahora si viramos por la derecha rumbo 040 establecidos a 10500 Ponlo a 65 millas configurado La configuración consiste en que desaceleras hasta 15 pulgadas aproximadamente Y mantenemos la altitud Exacto Y empiezas a trimar tu avión muy poquito El resto hay que hacerlo con el control porque en caso de una pérdida inmediatamente sueltas los controles y el avión vuelve a su posición normal Claro Ya casi no lo utilices Trata de utilizar manteniendo la altura, el rumbo y la velocidad Si, manteniéndonos bien coordinados también con los pies Todo lo tienes que hacer también con los pies Si Que no se te olvide de utilizar los pies para que estén coordinados Eso es lo que un avión STOL no te perdona ni motor, ni pies, ni control Tienes que ir concentrado en eso con un avión STOL Claro Manténlo, manténlo así Entonces quedamos que era 70, ¿correcto? 70, 60 Dale, 60 Ahí lo que hacemos para que no pierda altura le damos un poquito más de potencia Si Ok, ahora ya estamos aproximándonos a 60 nudos Ahora, de banqueo sin aletas Por la derecha 20 grados con la mano en el acelerador Checando el viraje muy suavemente, 20 grados de banqueo 20, 10 20 Y ahí te quedas Hacemos un 360 Ahora, quítale potencia para que baje a 15 A 10, 560 Y 60 Ah, ya sí Después de este viraje Vamos a hacer, a poner el avión en configuración STOL total Con full de aletas El STOL siempre tiene esa cosa Tú tienes que mantenerlo volando con motor Claro Porque él está modificado En el momento que le quites el motor, el avión Entra en pérdida inmediatamente Si Entonces te voy a ayudar Ok Nos vamos a poner suavemente Y te banaletas 15 Y lo mantenemos Te vamos poniendo, ahí tienes ya 60 50 nudos 45 nudos 40 nudos 40 nudos 40 nudos 40 nudos 40 nudos 40 nudos Ahí está totalmente en pérdida el avión A 40, 38 Pero Pero Lo estamos sosteniendo con los pedales Un poco de motor Y un poquito de motor Y las modificaciones Correcto Cuánto tiene ahora 35 nudos Cuánto tiene ahora 28 30 nudos ¿Ves cómo sigue volando todavía? El avión está Totalmente configurado Velo Ahí empieza a bajar Ahí le empezamos a meter motor Suavemente Porque el torque nos puede ganar Claro Entonces vamos con el roder metido Ve la bola al centro Ve la bola al centro Sí Míralo, ahí está Y ve la velocidad 30 nudos ¿Qué te pareció? Increíble No, muy bien Y le digo Se puede Se mantiene el avión No entra en pérdida ni nada Obviamente se escucha La alarma del stall Pero no tiene ningún problema No está en pérdida Exacto Ok, nos vamos acá 19 pulgadas 2000 Y aletas arriba Perfecto Ahí poco a poco Lo vas tú acondicionando Fíjate cómo no se Si tú vuelas un avión estándar En el momento que subes las aletas Se hunde Este no Mantiene ¿Por qué? Por el cánaro Claro Quiero que entonces Nos dirigimos al aeropuerto Y vamos ahí Perfecto Y ahorita ya hacemos Una aproximación A baja velocidad Para que vean Perfecto Bueno, aquí estamos En el lago de Guadalupe Y vamos a mirar Ahora rumbo 220 Ahorita que nomás Medio el reporte Sí Matizapan El Lima Oscar Whisky Ahora lago de Guadalupe Virando a rumbo De inicial 220 Para 04 Por izquierda La 04 Capi Me llama en final He enterado Te llamo hasta final El Lima Oscar Whisky Dijo que le llamáramos En final A todo me encanta Sí, ahorita ya estamos En inicial Izquierda A la 04 Amigos Y bueno Vamos a tratar De que sea una aproximación Lenta Y que toquemos Con precisión Y cortos ¿No? Ese es lo importante De este avión Para pistas cortas Hay que poner las ruedas Donde exactamente Eliges Donde tocar Claro Porque si no lo haces así Empiezas a alargarte Te alargas Especialmente Cuando entras en flare Veo mucho que Se rebota mucho Los aviones Generalmente Los pilotos Elegimos un punto Pero Hacemos el flare Sobre ese punto Entonces pues nos volamos El punto ¿No? El chiste es Hacer el flare Un poco antes De ese punto Exacto Para tocar justo ahí Correcto Estamos virando Al básico Con 16 pulgadas Y vamos con 10 de aleta Ahí estamos ya con 80 millas Sí Y reportamos Virando a final El IMA Oscar Whiskey Para aterrizaje completo Mala vista mi capelio En el aterrizaje 0.4 Viento calmado Muchas gracias Ya sé que estoy en contacto Radar Es correcto Ahí te van Aletas Ahora sí Utilizamos el trim Para volarlo despacio 70 millas Ahí está Exacto Y ahí lo vamos Manteniendo con esa velocidad 70 millas Perfecto Le vamos a poner Un poquito menos Abajo de 15 pulgadas Paso adentro Para cualquier herida Perfecto Ahora vamos a ponerle Full de aletas Ok Ya están las full de aletas Vamos a tratar De cruzar la cabecera 11, 60 millas Ok Perfecto Un poquitito de motor Para ajustar el procedimiento Al toque correctamente Claro Ahí lo metemos Un motorcito Ahí va Un poquitito de motor Vamos a tratar De ponerlo en las marcas Ahí me Fuera motor Ahora sí nos frotó No pasa nada Inmediatamente Nos agarramos De los frenos Con el bastón arriba 12 El avión está detenido No estuvo nada mal Habremos usado 200 metros de pista Se nos fue un poco El punto Pero bueno No pasa nada Aquí en el Y recordar que estamos 8000 pies Tampoco podemos hacer Aproximaciones Muy muy precipitadas Perfecto amigos Pues ahí lo tienen El 182 Con el kit Peterson stall Platíquenos Que les Que les parece Que les parecen Estas maniobras De vuelo lento En este avión Específicamente Déjenos sus comentarios Al capitán Al capitán Que nos prestó Su avión Muchísimas gracias Y capi Verra También Muchísimas gracias Por estar Nuevamente Con nosotros Y amigos Nos vemos Hasta la próxima Que estén muy bien Recuerden darle like Suscribirse a nuestro canal Y ahora ya también Pueden conseguir Su mercancía Productos Del canal Del avionazo Y les voy a poner La liga ahí abajo Así que amigos Hasta la próxima Muchas gracias